Si me preguntaran cuál sería el fandom más sano, yo diría que el fandom de Cristo Rey. Aunque claro está que la mayoría de sus seguidores son sociópatas extremistas, algunos moderadores resultaron ser pederastas, y un tipo se le dio por hacer un bait muy catastrófico que culminó en una serie de divisiones en las que cada uno se hizo su propia religión hasta creer que su fandom es el correcto y que los guiará a la fe verdadera. Pero lo importante es que seguimos sus doctrinas como se debe, ¿cierto? En mi video anterior hice una pequeña broma sobre los niveles tan alarmantes a los que pueden llegar un fandom al punto de no encontrarle puntos positivos en específico. He ahí por eso que dije que eviten los grupos de compraventas y también los de noos. Y es que existe una verdad universal en internet pero que muchos no pueden aceptar. O bueno, ya todos lo hacen ahora. Y es que todos los fandoms son tóxicos. ¿Pero a qué se debe esta agravía cibernauta? La respuesta podría resumirse sencillamente en la polarización de opiniones que tiene la sociedad sobre sus productos y el como esta, en su intento por darle crédito a lo que dicen, empiezan a ambicionarse al punto de desprestigiar la opinión de sus allegados, formando así un círculo vicioso de desvalorización que recae en la teoría del caos. Todos quisiéramos que este tipo de cosas no existieran, que la gente alborotadora y canzona las mandaran a dormir en el río Cauca, pero la verdad es que tristemente estaríamos recayendo en lo mismo, convirtiéndonos en lo que queremos neutralizar. Entonces, la pregunta es, ¿es necesario que exista la toxicidad en un fandom? Sí y no. ¿Por qué? Aguánteme chinos que ya les digo. Desde su concepción y hasta que empezó a arrastrarse por el barro, la humanidad siempre ha tenido la necesidad de vivir en comunidad. Estudios antropológicos pueden respaldar esto y siempre lo será así. La verdad es así. Eso no le crean al boy hueputa con delirios de Robinson Crusoe que dice, No, es que yo viví solo, todo mi vida, no necesito de nadie, yo no valgo nada, bla, bla, bla. Nada, nada, aquí no venga a hablar mierda como siempre. El caso es que nosotros, como seres humanos, hemos vivido en comunidad para no solo convivir con nuestra especie, sino también para interactuar respecto a nuestras ideas. Épocas como la antigua Grecia, donde surgieron grandes filósofos que compartían su visión del mundo a la gente, o personajes como Jesucristo que quiso impartir sus enseñanzas al prójimo, son una muestra clara de que siempre habrá gente en nuestro entorno que nos querrá decir algo, y por eso se creó la idea de categorizarlos por grupos. Grupos que, si bien no han salido con buenos resultados en lo que a sana convivencia con los demás se refiere, sí han sabido mantenerse hasta nuestros días, si no que lo diga cualquier religión existente. En fin, a lo que quiero llegar es que los grupos sociales siempre han existido y siempre existirán por simple adaptación del entorno. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con la toxicidad? Pues mucho, porque la verdad, el entrar en discordia es algo ya natural en el ser humano, desde peleas comunes hasta guerras entre naciones. Sé que estoy yendo muy lejos, pero en palabras del youtuber Bektafak en su video sobre el charseo, dice lo siguiente y cito. Incluso si este es capaz de la civilización y de la policía, el no poder volver a la comunidad haría que su supervivencia fuese muy improbable, ya que el ser humano depende del grupo para sobrevivir. Es por eso por lo que necesitamos tanta aceptación social. Nadie quiere ser rechazado por todos. Ahora, el poner este clip como ejemplo, no justifico absolutamente nada a todas las acciones negativas que han hecho todos los fandoms a lo largo de los años, sino que más bien quiero integrar algo obvio y que no se puede evidenciar más. Las discordias entre círculos sociales siempre han existido, valga la redundancia y lo vuelvo a decir, y cualquier cosa los puede provocar, ya sea un evento, un lugar, una opinión, una noticia, un momento histórico y en este caso, una persona. Estas personas vamos a llamarlas cucarachitas, porque cuando vuelan se creen muy peligrosas, pero cuando caen al suelo y aterrizan de forma muy brutal, se descubre que al final son simplemente colillas de cigarrillo. Generalmente, las disputas o los caos que se generen por fandoms son por detonantes sumamente absurdos causado por las cucarachitas que sin nada más que hacer, buscan crear el bait más catastrófico para que empiece el despelote en esos grupos hasta que los termina enemistando entre sí. Generalmente lo hacen por simple anarquía y el ver cómo se matan entre ellos. Sin embargo, el otro tipo de cucarachitas busca realmente aprobación de lo que dicen sobre su franquicia y en su intento más desesperado siempre recurrirá al insulto fácil que es menospreciar las preferencias de otros y si es popular, peor. A estos seres les regurgitan los órganos que algo que ya tenga su pináculo entre el resto le da su oportunidad para decir su palabra favorita y predeterminada. No es tan bueno como dicen. Y sí, sé que existen las opiniones diferentes, distintos puntos de vista, claro está, pero tampoco es como para que se comporte la gente como un imbécil ante los demás, tampoco digo que sean condescendientes en plan ¡Ay no! Yo te respeto y te lo tolero, a pesar de que acabas de insultarme. No, 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 a ver, déjenla marcar. Sino más bien que tengan un poco de sentido común, sentido de la tolerancia sin tener que basurear al otro lo que dice. Sino más bien reseñarlo, intentar entenderlo, pero no profundizar más en ello en cierto sentido. Pero en fin, eso es lo que constituye un fandom en general. Muchos creerán que son simples trolls o baiteros que buscan un poco de atención o sus cinco minuticos de fama en el grupo y que no deberías hacerles caso. Y sí, lo sé, algunos no representan el 80% de la toxicidad que representa un fandom. Y no le vas a decir a un veterano de internet cómo lidiar con gentecita así. Cómo se va a ignorar la regla principal del internet cuando se trata a estos sujetos. Entonces, ¿qué pasa con esa parte oscura? No me refiero a la negativa que mencioné con respecto a las cucarachitas, sino directamente a aquellas ratas que escalan sus niveles a otros extremos solamente por el patético hecho de querer balear su punto. Llegan a un punto máximo de desesperación que recurren a incitar directamente a la agresión, el acoso, la discriminación, entre otras cosas de índole poco ortodoxa y hasta delictivas. ¿Qué pasa con estos promulgadores del odio? ¿Por qué casos han habido miles? ¿Se justifican las acciones de esta gente? ¿Son el mal necesario para este fandom? Por supuesto que no. Son totalmente reprochables. Entonces el dilema es... ¿La toxicidad es un mal necesario? Sí, no. Sin la toxicidad no conoceríamos lo más ruin y bajo del ser humano en busca de su aprobación artificial en cuanto a gustos. Sin la toxicidad no veríamos la desesperación colectiva por tener que validar su punto respecto a lo que sucede en su franquicia. Sin la toxicidad no se descubriría la otra cara de la moneda que puede ocultar hasta el grupo que pretende ser muy puritano. Sin la toxicidad no aprenderíamos de los actos y cosas que hacen ahí dentro las cucarachitas. No tendríamos una guía de lo que no se debía hacer si alguien no comparte nuestro punto de vista. Sin la toxicidad no tendríamos videos de gente que se quejara o criticara estas cosas o hablara haciendo observaciones de ello. Como yo. Casos sobre actitudes tóxicas que han hecho fandoms hay miles y miles. Y citarlas me prolongaría demasiado en este video y me da mucha mamera citarlas. La madre que sí. Hay muchos videos que hablan sobre casos que el fandom llegó demasiado lejos. Pues póngale no sé el fandom de Peppa Pig. Y esta pequeña problemática seguirá persistiendo hasta que deje de existir el internet algún día. O no sé realmente. El odio ya es algo que se preserva en la humanidad. Y tarde o temprano alguna cucarachita será el detonador para que se infunda el caos por esos pequeños rincones. Donde haya gente que simplemente quiere compartir sus gustos e ideas. Y eso siempre será una enfermedad que por más que la erradiquemos va a estar en un momento oculto en nuestros cuerpos. Entonces, ¿cuál sería la solución concreta? Francamente no lo sé. Les diría lo básico de que traten de evitar a gente así y sepan pensar por su cuenta y distinguir entre lo que está bien y está mal. Y simplemente tener el sentido de la tolerancia. En palabras de un autor contemporáneo cuya música es el exponente del consumismo moderno, cita lo siguiente que digo. No me importa lo que de mí se diga. Viva usted su vida que yo vivo la mía. Que solo es una. Disfruta el momento. Que el tiempo se acaba. Y pa' atrás no viva. Bebiendo, fumando y jodiendo, yo sigo vacilando de party todos los días. Y sigue el oh, 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 oh. Y sigue el oh, 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 oh. Pepa y agua pa' la seca. Todo el mundo en pastillas y en la discoteca. Pepa y agua pa' la seca. Todo el mundo en pastillas en la discoteca. Y pues, la idea es esa, miñeros. O sea, siempre va a haber gonorreas en este hijueputa mundo y en el internet. No va a haber la excepción. Entonces, ¿qué hacemos? No sé. Ignorarlos. O sea, que vayan a comer mierda. O sea, cada quien tiene su opinión. Yo sé, cada quien quiere. Pero si usted, o bueno, la persona que está queriendo balear su opinión en el desesperado intento de balear su punto, llega a escalar, a menospreciar la opinión de otros, ahí termina su libertad de expresión. La tolerancia se acaba cuando tú ya no toleras a otros. Sé que suena un poco genérico, pero a ver, estamos hablando de un canal genérico. Entonces, esa es la idea, ¿no? Entonces, más que todo, hago este video como un objeto de estudio, delictor. No estoy buscando una solución a esta toxicidad. Que la gente viva sanamente. No sé. No se dejen guiar por las maricadas que digan. Disfruten de sus gustos. Respeten el de los demás. Están en su derecho de hacer memes, chimpos. Tómense una águila y busquense una prepago y a culir. Por eso los convido al fandom más sano que tenemos en esta vida, que es el fandom del señor Ghost. Donde todos nos respetamos y nos queremos mucho. ¿Sí o qué? ¿Sí o qué? Seinfeld no es gracioso. Usted tan ocurrente como siempre, con esos bites tan hilarantes que siempre comparte al mundo. Ay, Dios mío. Es que ustedes, jajaja, como el rey, güey. Ay, Dios mío.